Extraformato consultó a varias de las empresas constructoras que no se vieron involucrados en los allanamientos sobre lo ocurrido en los contratos que están siendo investigados, el cual ha dejado una malversación de fondos de 78 mil millones de colones. Uno de ellos fue la constructora Grupo Orosi, la cual indicó que ellos pusieron varias denuncias entre el 2016-2017 por el favorecimiento de las empresas que actualmente están siendo investigadas por el Ministerio Público. De hecho, el director del OIJ, Walter Espinosa, confirmó que las investigaciones iniciaron en el 2018. Se aprovecharon de sus circunstancias, de sus condiciones, de la labor que efectuaban para obtener sobornos, para favorecer empresas privadas, para elevar los costos y los montos de la obra pública o en el caso de quienes trabajaban en empresas privadas, favorecer la posibilidad de obtener situaciones de ventaja comercial en el ámbito de su actividad comercial. Las empresas han mostrado su descontento y cuestionaron al ministro de Transportes al supuestamente favorecer a las empresas y a los gobiernos que desde el 2010 han prometido el cierre del Conavi y el cual sigue intacta.